Creo que soy alguien que busca comprender cómo se interrelacionan la tecnología, la humanidad y las empresas de un modo que tiene que ver con que las personas creativas puedan vivir y destacar en este mundo. La gente cree que el diseño es belleza, modernidad, prestigio, cosas caras. A mí me interesa más cómo se relaciona el diseño con la gente. Creo que actualmente la tecnología da forma a todo, no solo a un par de cosas, sino prácticamente a todo lo que hay en nuestras vidas. Si pensamos en una silla es para sentarse, si pensamos en un cartel es para mirarlo. Si pensamos en la tecnología es muy abstracta, porque puede hacer tantas cosas dentro de un portátil, dentro de un móvil. Lo que es capaz de hacer es invisible. La gente que se dedica a este tipo de trabajo no piensa en el cuerpo, no piensa en la mente, no piensa en el amor entre las personas. Que una web o una aplicación funcione mejor para una persona se basa en entender a la persona. Hay un defecto, una falacia en la industria, que es creer que no hay que trabajar con las personas para crear herramientas para ellas. Yo hago herramientas para millones de personas porque ibas a importar tú individualmente. Yo creo que hoy en día los mejores diseñadores de tecnología son los que hablan con las personas individualmente. Los diseñadores también buscan la perfección. Tiene que ser perfecto o no se puede vender. Hay otros diseñadores que no tienen que lidiar con esa perfección. Pueden crear algo importante, presentarlo y después arreglarlo y seguir iterando. Muchos diseñadores no entienden esto. Las empresas están hechas para ganar dinero y ganan dinero gracias a la obsolescencia programada. Hay que fabricar cosas viejas. El problema hoy en día en una empresa como Apple es que no hay muchas formas nuevas de consumir información en un portátil. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio ahí? Cambiar los dispositivos de entrada, cambiar los cables. Si la marca es lo suficientemente robusta, si hay amor hacia la marca, si Steve Jobs nos hubiera dicho a todos que va a cambiar el conector de audio, seguro que nos habría convencido de que es buena idea. El liderazgo es importante. El problema hoy en día es que el mundo en general no es inclusivo. El mundo está liderado por ciertos tipos de personas y los otros tipos están excluidos. Un sencillo ejemplo que llevo un tiempo observando es el de las mujeres en el mundo de la tecnología. Como en el mundo de la tecnología, todas las cifras demuestran que hay muy pocas mujeres en el sector. Esto significa que los sistemas que estamos creando están principalmente diseñados para hombres. El hecho de que haya un tipo de persona tomando cierto tipo de decisiones para todos los productos que usarán millones de personas, no es positivo a nivel de negocio. Yo abogo por conseguir que haya más personas diseñando la tecnología que utilizarán todo tipo de personas. Y para eso las empresas deben ser más inclusivas. La cuestión es cómo ser más inclusivo con el cliente, cómo estar del lado del cliente, cómo ser como al cliente. Sin esto no podemos diseñar. Antiguamente se diseñaba por diseño. Ahora hay que diseñar por inclusión. Vodafone One. El todo en uno de última generación.